Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conoces por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que Cerro acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Me caemos de cheto y nos compro con los otarios Estos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Cucumbia cuatro veces pa' lo negro Eh, elegante que lo que It's a wrap, it's a wrap